Este es el merengue Este es el merengue Ay, que yo le dedico En Santa María a mi amigo Carlito En Santa María a mi amigo Carlito ¡Ay, nena! Me dice Carlito Ay, es de la verdad Me dijo Carlito Ay, es de la verdad Yo con las mujeres Ay, yo soy un bacán Yo con las mujeres Ay, yo soy un bacán Yo soy un bacán Yo soy un bacán Me dijo Carlito Ay, voy pa' Nueva York Me dice Carlito Ay, voy pa' Nueva York Yo tengo dinero Ay, voy pa' comprar un avión Yo tengo dinero Ay, voy pa' comprar un avión 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 ¡Uh, vale! ¡Uh, vale! Ahí menciona mi abrigido, me dice Carlito Ahí menciona mi abrigido, que ese es el más guapo ahí entre la familia Que ese es el más guapo ahí entre la familia Entre la familia, entre la familia Entre la familia, entre la familia ¡Ay, Jaime! ¡Y Cristina! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!